impaciencia como la que se le ha notado a carlos tercero en algunos momentos de su trato con las personas que están más cerca de él unos gestos y unas actitudes bastante desagradables en la preparación que le hicieron para ser el rey de inglaterra tal vez no le incluyeron una buena dosis de humildad y de paciencia para soportar pequeñeces que es que los papeles no están aquí sino que están allá haciendo unas caras horribles y no eso definitivamente no estuvo bien no estuvo bien supongamos que es por la fatiga que es por el cansancio que le ha producido todo ese ritual para despedir a su madre la reina isabel y que no vaya a ser la constante de su gobierno de su monarquía monarquía perdón perdón fue una exactitud él no es gobierno él es el monarca sí es otra cosa distinta el monarca no gobierna el rey reina pero no gobierna decían los que querían seguir justificando la monarquía como está justificada en muchos lugares de europa y en inglaterra en particular y si alguien tenía duda de lo que significa la monarquía para los ingleses y especialmente la reina isabel basta ver los vídeos de lo que está pasando en la gran bretaña son filas absolutamente interminable de gente que tarda horas enteras en llegar al sitio donde simplemente hace una reverencia una cortísima obligación interna y sigue su camino es impresionante no si señor mire fila de hasta 30 horas tiene que esperar la gente para poder llegar justo al lugar donde está el feretro de la reina y como usted ya lo dijo tiene unos segundos para despedirse para hacer una reverencia y seguir el camino para que vengan pues las personas que están detrás 30 horas hasta 30 horas de fila hay que tener un estado físico muy especial para resistir 30 horas baños baños móviles en la mitad del camino esto ha sido sencillamente descomunal increíble increíble como nos lo decía salud hernández mora en el americano la hora de la verdad es puro afecto es puro cariño es puro respeto por la reina isabel esa no es en primerísimo lugar una manifestación de respeto por la monarquía es de respeto de amor de adhesión a lo que fue la vida de isabel segunda 70 años dedicada a servirle al pueblo inglés al commonwealth y al mundo entero bueno qué no 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 no